Después de meses de anunciar el spin-off de The Walking Dead, por fin se estrenó el pasado domingo 23 de agosto Fear the Walking Dead. ¿Estuvo bueno el piloto? ¿Vale la pena ver la serie? En este video analizaré el piloto de Fear the Walking Dead, pero les advierto que tiene spoilers. Fear the Walking Dead es una especie de precuela de The Walking Dead. Y digo especie de porque tiene lugar al inicio de este apocalipsis zombie, pero no tiene nada que ver con la serie y los personajes de The Walking Dead. Ya que eso tiene lugar en Atlanta y Fear the Walking Dead tiene lugar en Los Ángeles. Antes que nada, ¿no se les pudo ocurrir un mejor nombre para la serie? Esta vez seguiremos a una disfuncional familia que apenas se va a enfrentar, al igual que todo el mundo, a este apocalipsis zombie. Puede que en esta serie nos respondan la gran pregunta de cómo se desató esto y cuál fue la razón. O puede que no. Lo único seguro es que seguiremos el drama familiar de Madison y Travis, una pareja de profesores de una escuela de Los Ángeles. Madison tiene dos hijos, un chico adicto a las drogas llamado Nick y una chica llamada Alicia. Desde hace tiempo, Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead y The Fear the Walking Dead, dijo que esta serie va a ser muy diferente a The Walking Dead en cuanto a que tendrá mucho más drama familiar y menos zombies. Y además que los zombies que veremos son más humanos, es decir, que acaban de contagiarse y no están tan putrefactos y monstruosos como los que vemos en The Walking Dead. ¿Será que eso también los hace más rápidos o inteligentes? Tuvimos mucho drama, mucho desarrollo de personajes que realmente no parecen ser tan interesantes y casi nada del inminente caos que acabará con la civilización como la conocemos. De lo más interesante de este piloto fue ver cómo se viraliza un video en el cual es captado un zombie. Bueno, un walker. Porque probablemente así, a través de YouTube y de redes sociales, sería como nos enteraríamos de un apocalipsis zombie en nuestros días. De hecho, esa escena en la cual se quedan atorados en el tráfico y adelante es donde está sucediendo ese conflicto con el walker, me recordó mucho a la primera secuencia de The Last of Us, donde sucede algo similar al inicio. En cuanto a los actores, aplausos a Frank D. Lane porque me pareció el mejor de este elenco. Aunque bueno, yo aún no puedo dejar de pensar en Tom Riddle cuando lo veo. D. Lane interpreta a Nick, el joven drogadicto, y es interesante ver la perspectiva de un junkie en pleno apocalipsis. Porque no solo se tiene que enfrentar a los conflictos del exterior, sino también a sus demonios internos. Aunque bueno, a momentos el piloto se sintió como si fuera un video educacional de di no a las drogas, porque si te topas un zombie, no sabrás si es real o no. Ok, tuvimos un piloto lento, y puede que mejore la serie después. Pero recordemos que esta serie tendrá solamente seis episodios, así que solamente nos quedan cinco. Así que si en este piloto extendido de 90 minutos se dedicaron a alargar tanto los dramas familiares y aplazar tanto lo que realmente nos importa. Es decir, el ver cómo se desenvuelve esta crisis, cómo inicia todo y cómo se va desarrollando el apocalipsis zombie en una ciudad tan poblada como Los Ángeles, mucho me temo que van a aplicar la fórmula de The Walking Dead de empezar muy lento y al final tener un final súper fuerte y súper que te deje picado para decir quiero ver la siguiente temporada. ¡Qué remedio! Si comparamos el piloto de Fear con el piloto de The Walking Dead son completamente opuestos. En The Walking Dead iniciaba todo muy rápido y teníamos ya un montón de zombies por todas partes sin mucha explicación ni mucho contexto y una vez que Rick Grimes podía salir del peligro y sobrevivir es cuando ya empezaban a desarrollarse las historias de los personajes. Y aquí sucede de forma invertida. ¿Se acuerdan de ese gran final del piloto de The Walking Dead en esa escena donde está Rick Grimes en el tanque en medio de Atlanta? El final de este piloto de Fear no fue malo, pero si lo comparamos no tiene nada que ver. Fue emocionante ver al segundo zombie de este episodio, pero ni siquiera fueron creíbles las reacciones de los personajes. En serio, si acabas de ver que el amigo de tu hijo se acaba de convertir en un zombie, tu reacción es decir ¿Qué está sucediendo? No tengo idea. Pero no me malinterpreten, no tengo problema con que haya un desarrollo de personajes y drama y mucha trama en la historia, pero también es necesario tener un ritmo y un balance entre las escenas de acción, las escenas de zombies y las escenas aterradoras y las escenas de diálogo y de desarrollo de estos personajes. Fear The Walking Dead no es The Walking Dead ni pretende serlo. Sin embargo, si no fuera por el lazo que tiene con The Walking Dead, probablemente no seguiría viendo la serie después de ver este piloto. Pero como les decía anteriormente, conociendo de The Walking Dead sé que esto puede mejorar y además este tema del inicio del apocalipsis zombie tiene potencial y mucho. En fin, ustedes díganme en los comentarios qué les pareció Fear The Walking Dead, si la van a seguir viendo y si les emociona tanto como The Walking Dead. Para más noticias geeks, métanse a Extraordinaire.com, sigan a Extraordinaire en Twitter y en Facebook y a mí me pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y Periscope como Pau D.L. Castillo. Suscríbanse a este canal para ver más videos como este y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Paola del Castillo, adiós.